hola mi gallardo leo cómo estás tú cómo te va yo espero que te esté yendo súper bien de una buena vez vamos a lanzar unas cartas aquí aquí estoy viendo a alguien de verdad demasiado digamos complicado aquí hay alguien que estoy viendo que definitivamente no sale de su de su de su territorio una persona que es cuadrada completamente y de ahí no quiere salir no quiere entender no quiere no quiere reconocer no quiere nada no sé quién puede ser ahí la voy a dejar porque después vamos a ver hasta dónde eso es cierto y vamos a ver qué pasa ok vamos a lanzar aquí estas cartas porque quiero ver qué más hay para ti que se presenta para ti que tenemos que decir mi querido y adorado voy a mezclar agua así y ahora mira mira lo que voy a hacer aquí tengo estas tres ok para que vayas viendo lo que lo que estoy haciendo y vamos a sacar aquí un un tarot psíquico esto es para ti directamente ok un tarot psíquico para ti y después vamos a empezar a lanzar cartas a ver que nos van hablando que nos van diciendo estas cartas la persona te pidió tiempo sabes se me cayó mucha luz hay para ti y hablando de luz quiero pedirle a mis seres de luz que me ayude a poder armar esta lectura que realmente la lectura a quien le convenga que le convenga a quien le resuene que le resuene y a quien podamos ayudar pues bienvenida sea que le ayudemos ok para eso son estas lecturas para ayudar entonces gracias gracias mil gracias aquí está saliendo para ti esta luz tan grande mi querido leo esto me está diciendo que hay muchísimas que puedes mirar muchas cosas que puedes darte cuenta de muchos detalles sabes así que vamos a seguir aquí te los dejo vamos vamos a empezar mira esta esta y esta esa persona definitivamente salió se fue te pidió tiempo ahora está conociendo el fracaso y viene a pedirte un perdón aquí lo estamos viendo claro ok esa persona se fue salió del hogar salió está invertida la carta ahora con muchísima digamos tristeza y con también con dándose cuenta de las cosas que hizo y viendo y reconociendo muchísimas cosas se arrepiente y ahora quiere regresar ok ahí lo estoy viendo vamos a ver qué otra cosa nos están diciendo vamos volteamos aquí mira pues ya 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 lo estoy viendo el problema es que esta personita se fue como muy 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 for onda se fue con alguien aquí lo estoy viendo se fue con una tercera persona agarró y se largó se fue por allí sin más ni más muy contento y muy for hondo que se fue esta personita especial muy muy bonito que le quedó bello que le quedó quiero ver por cierto antes de seguir adelante que les une a ustedes o que le des une a ustedes en este momento porque mira todos los detalles que hay esta persona en verdad quiere otra vez repuntar quiere te pidió tiempo conoció el fracaso con esta esta otra persona probablemente y ahora quiere como regresar vamos a ver entonces qué pasa la justicia eso es lo que los une o los desune ustedes la justicia o sea que aquí esto va a ser justicia y nada más y nada menos se fue esta persona no supo con quién se fue no le fue nada pero nada bien reconoce ahora que conoció el fracaso y ahora le va a doler eso fue lo que pasó con esto y aquí está está muy contento vamos a seguir viendo por aquí que otra cosita mira aquí está la justicia entiendes una persona que a pesar de que hizo lo que hizo como buen mago una persona muy carismática como buen mago la verdad es que la justicia no no supo hacer las cosas bien hechas ahora lo que está sintiendo es remordimiento por haber dejado esa relación tuya atrás eso es todo mi querido leo ahora tiene el remordimiento aquí ya le está pegando ese remordimiento y vamos a seguir otra otra lectura más a ver qué pasa está tomando decisiones esta persona muy a pesar suyo piensa bastante le da bastante como coraje tener que venir arrepentido otra vez porque conoció el fracaso no le fue bien sin embargo necesita regresar y ahí estamos viendo aquí con este cuatro de espadas ok entonces ahí te dejo yo con esas y déjame tomar una última carta ya como para consejo sí que si se quiere pero eso solamente no es eso todavía me faltan otras cartas por aquí y voy a ver te pidió tiempo se fue con alguien te pidió tiempo y se fue con alguien échale pues ahora conoció el fracaso y se arrepiente y ahora quiere regresar vamos a ver entonces qué fue lo que hizo esta persona te pidió tiempo y se fue con alguien eso fue lo que pasó vamos el consejo nada lo que te está diciendo el consejo es que esta persona regresa porque no se siente cómoda donde está definitivamente te recuerdas que te dije que conoció el fracaso reconoce el fracaso y ahora está necesita volver porque no está bien no está cómodo esta es la comodidad este es el esparcimiento este son las ganas de hacer las cosas no las puede hacer porque no se siente cómodo necesita venir y mira mira que te digo mira este corte a él el pleno duelo esta persona está en pleno duelo así que te lo digo ya leí por aquí leí por allá y que otra cosita me falta vamos a ver aquí unos oráculos a ver qué otra cosa te dice esa persona pues para ir terminando wow 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 definitivamente pide tiempo conoce el fracaso se arrepiente quiere regresar te pidió tiempo y se fue con alguien eso fue lo que pasó te pidió un tiempo y hizo la trampa de que se fue con alguien y ahora la justicia divina le está cayendo y le está le está soplando en las orejas y le está pisando los talones y esta persona te pide que comencemos de nuevo oye esto te pide comenzar de nuevo pero aquí que te dice el oráculo de las posibilidades que te dice que hay que hacer que sería lo ideal que hicieras que será el consejo que te está dando está este este oráculo vamos deja que te extrañen eso es lo que dice esta persona es el oráculo te dice sencillamente que deja que te extrañen o sea que en resumidas cuentas tampoco es que le vayas a lanzar como que dice agua fría sencillamente deja que te extrañe lo suficiente quiere regresar conoció el fracaso y se arrepiente como lo conoció ya es suficiente la justicia divina que le entró a esa persona ahora déjale un rato dale un poquito como que dice una sonrisita pero hasta ahí y después vemos a ver qué más pasa porque te hizo una trampa aquí te pidió tiempo y se fue con alguien así que ahí te lo estoy dejando ya esa lectura y que otra cosita más te podíamos decir vamos a ver qué otra cosa voy a ver voy a buscar aquí otras cartas voy a hacer otro corte de tres y vamos a ver qué más te dice o no mejor no yo voy a hacer mejor acá esto es improvisado sabes así que mis cartas son improvisadas vamos cayó esa primera y es la que voy a tomar y te dice se da cuenta de tantas cosas y te extraña es que mira ahí está saque la carta que saque te dará explicaciones también aquí está diciendo deja que te extrañe te dará explicaciones te pidió tiempo conoció el fracaso y se arrepiente y ahora quiere regresar está clara esta lectura mi querido leo esta persona quiere regresar lo que les impide a ustedes o lo que les separaría en todo caso es la justicia divina porque esta persona ahora está regresando por justicia y ahora eres tú quien tendrá que darle como quien dice cerrarle ese eso cortar esos servicios como se dice viene a darte explicaciones dejará deja que te extrañe pide comenzar desde cero a lo mejor hasta puede sentir celos por alguien que se yo pero tu carta esta no la olvides hay mucha luz para ti pídele a tu ser interno que te ilumine y que te dé el mejor de la mejor de las soluciones el mejor de los caminos que te lo presente ok ahí te estoy dejando entonces mi querido y adorado leo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo un besito pues un besito bye bye bye